En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que María la Virgen nos invita a ser aquí felices y un día bienaventurado en el cielo esté con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transbordania Al ver a la multitud Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices los afligidos, porque serán consolados Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos Y cuando se los calumnia en toda forma a causa de mí Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo De la misma manera persiguieron a los profetas que les precedieron Somos llamados a ser felices Plenamente felices Testigos de una alegría de saber elegir la mejor parte La que Cristo ofrece a los que saben sobreponerse A las aflicciones de diverso tipo Confiando en la promesa final De esto nos da testimonio a la Virgen María, Madre de la Iglesia Bajo esta invocación la celebramos este lunes 6 de junio Quisiéramos pedir que nosotros, como la Virgen Podamos ser testigos de un gozo tan grande Como cuando se la saluda diciéndole Alégrate María llena de gracia Que también nosotros podamos ser cristianos, cristianas alegres Que como María podamos sobreponernos al dolor No evitarlo, asumirlo Con la interesa de la Madre Pero siendo testigos que por la promesa final Aguardando cielos nuevos y tierra nueva Vale la pena afrontar la cruz al modo de María Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Que es nuestra Madre Porque es Madre de toda la Iglesia Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!